Bueno, estamos acá en la educación de la Plaza Francisco Fon. Nosotros, como parte del proyecto del Museo de los Perales, también estamos recuperando piedras tacitas, piedras horadadas, que son los estudios que Francisco Fon realizó hace una cantidad de años. Por lo tanto, nosotros hoy estamos a que también se conozca el trabajo que se hace como escuela rural en los Perales para la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad. Bueno, para nosotros como municipio, que es un establecimiento ocasional, como es el de los Perales, se habla mucho de la educación hoy día, toma iniciativa de rescate del patrimonio, para nosotros es importante. Rescatar, lo decíamos en este encuentro, la identidad pasa por las personas, el patrimonio intangible son las personas. Y nuestra localidad de lo que es la zona rural, específicamente nuestra escuela, ya en los Perales, es una iniciativa, yo diría, importante, que esté enmarcado lo que es el patrimonio, la identidad, a través de su vocación. Es por eso que esos dos niños que se están formando el día de hoy van a tener una visión de ciudad y de región y de país absolutamente distinta. Así que agradecer la iniciativa de esta escuela y a sus profesores que están realizando esta actividad.